Este programa es presentado por Paios Vision, lo mejor en tecnología digital para usted. Revalida tu título en Estados Unidos con Florida Global University, tu universidad americana en línea y en español. Carlos Ramírez López, su Twitter, arroba carlosramírezl3 y Gustavo Marín, Twitter, peinche. Peinche. ¿Lo logré? Peinche, bueno, y esperamos tener, si lo permite la tecnología, al profesor Gustavo Tarre. Bueno, ya veremos. Antes de irnos a la pausa, había yo retomado un tema que el doctor Ramírez López puso sobre la palestra el tema del juramento, el tema de la nacionalidad de Maduro y íbamos a hablar del juramento cuando nos fuimos a tomar especiales. Ok, fíjate, el juramento es un requisito previo a la toma de posición. Es un requisito que además es condicionante. Para poder tomar posesión del cargo de presidente, se requiere un juramento. No es un acto normal, es un acto, es decir, no es un acto insustancial, es un acto formal, solemne, sustancial. Sin juramento no hay toma de posesión, así de simple. Entonces, cuando se hace el juramento, están los videos que está Nicolás Maduro y está Cabello, le toma el juramento en el Parlamento a Maduro, en presencia de las autoridades, de la presidenta del CNE, la presidenta del TSJ, la presidenta del Consejo Moral, y le toma el juramento. Y hace un discurso y le toma el juramento. Firman todos el acta y le dice Cabello al secretario, sírvase leer el acta, ya que ha sido firmada. El secretario lee el acta. Entonces, resulta que yo me pongo a buscar en la Gaceta Oficial, que inmediatamente ese acta tiene que ser publicado. Es un requisito también de las publicaciones oficiales para tener efectividad a partir de su publicación en Gaceta Oficial. Entonces, en la Gaceta no aparece, y lo busqué en la Gaceta Oficial en todas partes y no había manera. Entonces, la imprimí del sitio del TSJ, GOV, que tiene Gaceta Oficial, lo imprimo, y me apareció en la última página de la Gaceta el acta. Pero ese acta no es un acta, es un papel con una foto de Chávez, unas cosas manuscritas, dice Viva Chávez, y tiene un contenido. El contenido de esa supuesta acta es distinto por completo a la que leyó el secretario de la Cámara, que le estoy hablando, es completamente distinto. Entonces, si aceptamos que ese juramento está en la Gaceta y que ese se publicó y que no es una cosa que la metieron de contrabando, entonces hay dos actos, dos actas. Si hay una disparidad de acta, es nulo el acto de la juramentación. Tendría la Asamblea que repetir el acto de juramentación. Y entonces, sería nulo todo lo que ha actuado Nicolás Maduro desde ese momento hasta ahora. Pero él lo va a llevar para la sala constitucional, la sala constitucional del TSJ. Pero ya va, pero fíjate una cosa, eso le toca calificarlo a la Asamblea Nacional, porque el juramento es un acto administrativo y el acto administrativo, en virtud de un principio que se llama la autotutela administrativa, puede ser revocado por el mismo órgano que lo dicta. Entonces, la Asamblea Nacional está en facultad, en capacidad de decir, esa acta no se hizo, o está mal hecha, o está viciada, vamos a repetirlo. Y para repetirlo, entonces tiene que declarar que es nulo, es decir, por lógica es nulo todo lo anterior. En ese momento, si la Asamblea se atreve a hacer eso, Maduro no es presidente en ese instante, que la sala constitucional va a decir que sí es presidente, bueno, vendrá un conflicto de poder. Y vendrá un conflicto. No se va a resolver en base a artículos, a normas, a códigos y a tribunales. Eso puede ser el desencadenante, pero al final va a haber una confrontación, tiene que haber una confrontación para poder resolver esta situación. Lo que falta es el atrevimiento, que la Asamblea se atreva a ejercer las atribuciones que la Constitución y la ley le dan. Lo mismo ocurre con el tema del nacimiento, si Maduro tiene doble nacionalidad o no. Esa investigación que estábamos conversando ahora fuera de cámara, que comenzó a ser con mucha seriedad y fuerza, Walter Márquez, Pablo Medina, Nelson Ramírez Torres, el diputado Abelardo Díaz y un conjunto de personas, se instalaron en Colombia durante ocho meses y obtuvieron un material importante, sustancial, y determinaron que, obvio, la mamá de Maduro es colombiana, ella nació en Colombia, nunca se hizo venezolana, no hay prueba de que se haya hecho venezolana, porque el papá de Maduro tampoco hay prueba de que haya nacido en Venezuela y el señor en tres documentos públicos dice haber nacido en lugares diferentes. Uno dice que nació en Dabajuro, Estado Falcón, en otro dice que nació en Sabana Alta, Estado Falcón, en otro dice que nació en Coro, Estado Falcón, por eso yo he dicho, yo nací en Cabimas, Estado Zulia, y nunca en mi vida, hasta que me muera, se me va a ocurrir decir que nací en Maracaibo o en Ciudad Ojeda. Ah, mi papá también nació en Cabimas. Ah, bueno, entonces somos Cabimero. Entonces fíjate, si ese señor... Es buena zona de Arepita Cabimero. ¿Perdón? Es buena zona de Arepita Cabimero. Ajá. Si ese señor se equivoca diciendo dónde nació, es porque no nació ahí. Claro. Por eso se confunde. Y entonces, por el contrario, hay circunstancias de que él se inscribió y estudió su bachillerato en Ocaña, Colombia. Colombia. Claro, el problema aquí no es que él tenga doble nacionalidad, porque yo tengo doble nacionalidad y puedo ser presidenta de Venezuela, porque nací ahí, digo. El problema está en que lo que está en duda es que él, mi mamá era española y se hizo venezolana, pero digo, yo soy española y venezolana, tengo las dos nacionalidades. Pero digo que en el caso de Maduro, el problema está en que, supongamos que él no nació en Venezuela, pero podría valerse de que sus papás son venezolanos, ¿no? Como para él también ser venezolano y ninguna de esas circunstancias es la que se ha podido comprobar. Está seguro que la mamá no es venezolana y está inseguro que el papá sea venezolano. No aparece por ningún lado, a pesar de estar investigado. Yo vi un video suyo, doctor, el doctor Ley que está, que tiene, ya es viral en YouTube, donde usted explica que siendo la mamá de Maduro colombiana, la constitución colombiana establece que hijo de colombiano es colombiano. El artículo 91 ve de la constitución de Colombia. Pero en Venezuela también, ¿no? Hijo de venezolano es venezolano. Claro. Padre es venezolano, tú eres venezolano aunque no hayas nacido en Venezuela. Sí, ¿cómo no? Pero claro, hay ciertos requisitos también. Ok. Porque la doble nacionalidad no puede, tú no puedes ser presidente si tienes doble nacionalidad. En Venezuela no puede serlo. Yo no podría ser presidente. No, yo estaba esperando que se la batiera el doctor para que usted no pensara que era algo personal. Perdóname, Carla, tú puedes ser primera dama, pero no te dije. Yo soy venezolano por nacimiento. Pero yo soy venezolana por nacimiento. Ah, bueno, ok. Pero Maduro es venezolano por nacimiento. Consuélate, tú puedes ser primera dama. Entonces, ¿no te gusta primera dama? Es mejor que ser presidente porque no tienes la responsabilidad. Bueno, las primeras damas que trabajan sí tienen responsabilidad. Ah, sí. No, Mónico, no estoy hablando de primera combatiente. Estoy hablando de primera dama. Exacto, es verdad. Son cosas muy diferentes. Gustavo, ahora. Gustavo. Yo creo que los caminos que están, el camino, digamos, constitucional que está para interrumpir el periodo presidencial que, como en este caso, es lo que se quiere hacer, es obviamente el referéndum revocatorio que está claramente planteado en la Constitución como una manera, pues, de revocar el cargo de elección popular que, en este caso, es el del presidente de la República una vez transcurrido la mitad del periodo constitucional. Es decir, cumplida con esa formalidad, a partir de ese momento, se puede hacer la solicitud el día 15 de abril. En este caso, ese es el mecanismo que tenemos. El otro mecanismo que tenemos es la enmienda constitucional con la posibilidad de enmendar esa enmienda y hacer la salvedad de la aplicación de manera inmediata, incluso a los cargos que están actualmente en su proceso, digamos, de elecciones. Lo que yo sí creo es que eso es lo que está desde el punto de vista constitucional. El tema de los tiempos es fundamental. Tenemos que ir a la pausa. Y te dejo la pregunta a ti y luego también escuchamos la opinión del doctor Ramírez López, sobre todo porque él coloca un tema sobre el tapete. Él dice, sea cual sea, el mecanismo que se escoja va a generar una confrontación. O sea, y entonces busquemos el que sea más inmediato para generar la confrontación chicos, porque para estar guindando es mejor que él. Igual vamos a pelear. Entonces, vamos a la pausa y analicemos esto. Sí. Buenas noches.